¡Uno ganado de mil compañeros! ¡Allá vamos a ir adelante! ¡Venga yo! Señores a este corrido, póngale mucha atención Es la historia de un amigo, que de Durango llegó A los Estados Unidos, donde su suerte cambió De cero yo comencé, luchando a brazo partido Pero jamás me raje, nunca me di por vencido Hasta lograr lo que hoy tengo, en los Estados Unidos Ahora vivo en California, soy un hombre de negocios También ya soy ciudadano, del país más poderoso También de ser mexicano, me siento muy orgulloso Aquí yo llego, Fernando Hernández, y Duarte me hace el amigo Me gusta hacer un lecho, y siempre ayudo al amigo El que me pida un favor, sabe que cuenta conmigo Mis hijos son mi tesoro, mi mujer, mi adoración A mis padres los adoro, con todo mi corazón Mis abuelos desde el cielo, me mandan su bendición Mi Dios hoy te doy las gracias, por todo lo que ahora tengo Que nunca vaya a negar, la raíz de donde venga Que en mí siempre hay humildad, de Navidad ya es eterno Ya la media briga es mi pueblo, tierra que me vio crecer Aunque vivo en California, yo nunca te olvidaré Cada 22 de julio, nos guarderemos a ver Así yo llego por nombre, y Duarte me hace latino Me gusta hacer un lecho, siempre ayudo a los más amigos El que me pida un favor, sabe que cuenta conmigo Me gusta hacer un lecho, siempre ayudo a los más amigos El que me gusta hacer un lecho, es mi amor Que la familia de la familia